¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Te le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides su apellido Si te pido un beso, véntamelo, yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreta Creo que eres maldita con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompercabezas Pero pa' montarlo aquí tengo una fiesta Despacito a pasito, suave suavecito Te digo cosas mal ojito Para que te cuides si no sigues conmigo Despacito a pasito, suave suavecito No te cuides si no sigues conmigo No vuelve a ir a tu pez, no quiero ser tu rito Quiero enseñar mi boca para jugar el ojito Déjame sensar, no me siento el ritmo 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 No me siento el ritmo